Hace unos días me encontraba revisando mi correo electrónico y... ¡oh sorpresa! Uno de esos felices correos que me alertan sobre una nueva cita. Vamos a registrarla porque será de mucha utilidad para mi evaluación. Pero en la mejor tradición de los peores contenidos de la red, no creerás lo que pasó después. Aquí te lo cuento. Es aquí el correo que me manda Google Académico cada vez que detecta una cita nueva a mis trabajos. Entonces, bueno, vamos a buscarla, dije yo, para poderla registrar. Pero aquí algo muy importante. Antes de registrar una cita en mi reporte de citas, si es que tienes que hacerlo, es importante verificar que se trata de una cita legítima, ya que hay muchos problemas alrededor de los sistemas que registran citas. Y no todas van a ser citas genuinas. Bien, dije, vamos a verificar esta. Vamos al documento. Ok. Está aparentemente en alemán, pero tiene algunas cuestiones en inglés. Es una tesis de maestría. Entonces, vamos bajando, vamos viendo. Y me saltó a la vista que dice Supervisor Willy La Abeja. Co-Supervisor Flip El Saltamontes. Y el autor. ¿Será que me suena esto? Voy a buscarlo. Ok. Así que mi investigación fue de utilidad para un personaje ficticio. Para que luego digan que uno no tiene impacto social sobre grupos diversos de la sociedad. Volviendo al documento. ¿Cuál es el título? Una maravillosa o un maravilloso viaje a través de la pradera. ¿Cómo conocí las flores? Un trabajo de grado presentado para la maestría en floristería. Ok. Pero si nos vamos a la tesis, podemos analizar parte de lo que está en inglés y ver que es sencillamente un pastiche o un montón de pegostes que no tienen nada que ver nada con nada. Y entre esos pegostes, pues, vinieron algunas referencias que luego registra Google Académico y se trata de un documento falso. Vamos a buscarlo en el repositorio. Vamos a buscarlo en el repositorio de ese autor. Pues aparece aparentemente en varios documentos. Pero esta es la tesis que parece duplicada. Si es una institución genuina. Pero aquí tenemos un extraño caso en que habrá alguien hackeado al servidor del repositorio. Creado una cuenta y subido a este trabajo y no se dieron, todavía no se han dado cuenta de que está. O sencillamente alguien desde dentro, con acceso al repositorio, ha jugado una broma. ¿Y tú? ¿Te acuerdas de la abejita maya? Este video es parte del Proyecto Juan Tífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es Juan Tífico. Hasta la próxima.